Hola a todos, bienvenidos al canal, vamos a ver las ofertas de los supermercados al día a partir del miércoles ya día 19 de octubre donde comienza el nuevo catálogo vamos a echar un vistazo a las dos secciones de bazar que tenemos para este día comenzamos por la sección de hogar pues como estáis observando pues tendremos alfombras marca Home Creation que cuestan redondeando unos 25 euros de medidas de 120 por 170 centímetros y son para actas para calificación de suelo radiante y las podrás comprar este miércoles en Aldi de la misma marca tenemos manta con pompones nos dice que las medidas serían de 130 por 170 centímetros tenemos distintos colores entre ellos gris claro el que acabamos de ver, el gris oscuro y costaría cada una de ellas unos 12 euros además de estas ofertas nos vamos a la marca Royal Life bolsas multiusos, nos costaría 4,99 euros medidas de 57,5 x 47 x 25 centímetros tienen asas, cierre con cremallera y hay estos dos colores unos 5 euros, nos costaría estas bolsas multiusos para guardar ropa como habéis visto entre otras ideas que podemos tener chaleco acolchado, las tallas van de la MLXL tenemos un color azul marino tenemos con capucha o sin capucha un color verde menta bolsillos laterales a unos 13 euros y la talla mayor sería una XL de este chale que hemos visto tenemos algo de hogar, tenemos algo de moda pues calcetines marca Enrico Mori que ya ha vendido esta marca a Aldi en otras ocasiones son 5 pares a 4,99 euros distintos colores con un alto porcentaje de algodón hasta el número 46 del 39 al 46 saldría 1 euro el par haciendo una media de estos calcetines pasamos a lámparas LED con cargador USB que costaría cada una de ellas pues como veis unos 20 euros para cargar varios dispositivos a la vez tiene dos conexiones de carga USB A y USB tipo C el temporizador es hasta unos 30 minutos y nos dice que la base sería blanca o gris y costaría unos 20 euros este miércoles en alto otro artículo de la primera sección son cuadros de vidrio con marco de aluminio de distintas medidas hay dos unidades de 30 por 30 o una unidad de 50 por 50 por 2,5 centímetros y costaría la unidad o el pack unos 20 euros es de la marca Alivinar otro artículo de la misma marca son láminas decorativas 3 unidades de 50 por 50 o 4 unidades de 40 por 40 centímetros a unos 12 euros cada pack marca Alivinar otro artículo nos vamos a la marca Panasonic pilas Alcanina 20 unidades unos 5 euros tenemos las de tipo AA o AAA y además de estas pilas de la marca Panasonic que saldría la unidad a unos 25 céntimos tenemos un paraguas automático que costaría unos 7 euros tienen un diámetro de 102 por 86 centímetros hay distintos colores como veis un azul un gris y pasamos a la segunda sección de la marca que nos vamos a encontrar para este día 19 pues tenemos algo de homenaje marca Ambiano pues placas eléctricas doble costaría unos 30 euros el diámetro de la placa es de unos 15,5 centímetros carcasa de metal y tenemos otra de 18,5 potencia dependiendo de 1000 o de 1500 la longitud del cable son de 85 centímetros y tiene 5 niveles de temperatura de esta placa eléctrica pasamos al siguiente artículo esto sería la marca Ambiano de la misma marca tenemos una cafetera de filtro la capacidad es de 1,1 litro o 9 tazas la potencia sería de 900 vatios regulador de aroma de intensidad tiene temporizador con pantalla LED y costaría unos 43 euros la jarra es térmica de acero inoxidable marca Ambiano otro artículo nos vamos a la marca con creación y tenemos un wok de 20 centímetros acero esmaltado unos 10 euros hay dos colores como veis en negro y en rojo y también es apta para cocina de inducción y recordad que hace unos días pues líder también sacó algo de artículos de homenaje otro wok de 26 centímetros que también se puede usar para todo tipo de cocina así también se puede lavar que nos lo indicaba el lavavajillas costaría unos 18 euros lo único que el diámetro es mayor es de unos 26 centímetros este wok batidora de mano de vaso no de mano perdonad de la marca Ambiano la potencia son 600 vatios capacidad 1,5 litro vaso medido de cristal función para picar hielo y costaría unos 40 euros cuchilla de acero inoxidable fumado por cuatro ojos sartén con indicador de temperatura nos dice que es apto para todo tipo de cocinas por tanto de inducción también sería apta cuesta unos 20 euros el diámetro son de 28 centímetros y también se puede usar o lavar en este caso una lavavajillas otro artículo que vamos a tener para este miércoles es un protector para sartenes y vajillas de un diámetro de 17 o de 35 centímetros son packs de tres o de ocho unidades y nos costaría pues dos euros con 49 son flexibles antideslizantes se pueden recortar recipientes herméticos tres unidades el set costaría unos 10 euros tenemos capacidad rectangular de 400, 680 y 1,05 litros hay dos colores en naranja o en verde y luego tenemos pues como veis que es apto para el microondas congelador y lavavajillas que son resistentes entre menos 20 grados y 218 grados el material sería vidrio de borosificato la tapa tiene válvula de vapor y nos dice que costaría unos 10 euros además le tenemos cuadrado de 320, de 550 y de 840 mililitros hay dos modelos cada uno de estos a unos 10 euros otro artículo de la segunda sesión de bazar de los recipientes herméticos nos vamos a unos recipientes o herméticos redondos de rosca que son packs de 3 unidades de capacidad de 550 mililitros y luego tenemos un pack de 2 unidades también en distintos colores como veis en color morado en verde, en azul en color coral el pack de 2 o de 3 costaría unos 2 euros y ya para terminar de este hermético redondo de rosca pasamos a un recipiente para congelador el material sería polipropileno entre otro material el pack de 3, de 4 o de 5 unidades se pueden usar o lavar en nevavajillas y se puede escribir en la tapa y costaría unos 5 euros cada pack y estas son algunas ofertas recordad que también hay ofertas en la sección de alimentación que las solemos ver en el otro canal que tenéis dentro de la descripción de este vídeo nos vemos en el siguiente y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!